Los más recientes hechos de inseguridad en Bogotá incluyen la muerte de un policía, nos muestran que la situación de la ciudad es bastante delicada, la percepción de la inseguridad aumenta, la repertura económica ha traído consigo el regreso de los hurtos y otros delitos asociados al espacio público y estamos ante una respuesta de la alcaldía de Bogotá no solamente es insuficiente sino también insólita. Plantear que el incremento de la inseguridad en Bogotá es culpa de una minoría de ciudadanos venezolanos violentos, es mezquino y abiertamente xenófobo. La xenofobia puede traer consecuencias nefastas para Bogotá, como el incremento de la violencia, la justicia por mano propia, los linchamientos y la discriminación. Por otra parte, algunas de las medidas tomadas en el último Consejo de Seguridad de Bogotá carecen de fundamento. Plantear que las empresas no pueden contratar a personas que tienen antecedentes penales es condenar a miles de personas a que hagan una vida en el crimen y en la delincuencia. La gran mayoría de programas a nivel internacional que han sido exitosos en materia de prevención de la reincidencia y control del crimen están justamente basados en la idea de las segundas oportunidades. Es insólito que la Secretaría de Seguridad de Bogotá cuente con un programa como Casa Libertad que busca justamente conectar a personas pospenadas o que han cumplido sus condenas con oportunidades laborales. De esa manera, la alcaldesa se aleja de una gestión técnica de la política de seguridad de Bogotá y avanza a pasos agigantados hacia un discurso populista de la seguridad. No es de extrañar, pues la Secretaría de Seguridad de Bogotá carece del liderazgo necesario para afrontar esta situación. Bogotá no cuenta hoy con una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado, carece de programas efectivos en materia de disuasión concentrada y ha sido incapaz de retomar el control de territorios donde hoy se mantiene el control delincuencial. Superar esto requiere de la sensatez y la honestidad para reconocer los errores y trabajar de la mano mancomunadamente con la policía de Bogotá, con la academia, con la sociedad civil y con otros sectores políticos representados en el Consejo de la Ciudad. De lo contrario, los bogotanos seguirán con miedo de salir a la calle.